3, 2, estás a 7 metros, dispara el círculo de una pulgada lo más rápido que pueda, ¿listo? Lo que nos encontramos en muchas de nuestras clases y en muchas competencias es que la gente confunde la precisión con la velocidad. La gente muchas veces piensa que la cantidad de precisión que puedes tener es completamente contraria a la cantidad de velocidad que puedes aplicar. La velocidad con la que puedes disparar un blanco no está para nada peleada con la precisión que puedes tener con un blanco. ¿De qué depende esto? De la cantidad de fundamentos de tiro que tengas, cómo los administres y cómo los combines cuando estás trabajando el arma de fuego. Es completamente factible hacer estos disparos a la velocidad a la que se hicieron, siempre y cuando los movimientos y los fundamentos de tiro estén completamente sincronizados.